bienvenidos a esta noche especial 24 de junio año 2021 a la apertura de la galería virtual camelot bueno bueno para todos y cada uno de ustedes bienvenidos para es gallery es un honor realmente tener esta oportunidad esta apertura y sobre todo estas maravillosas obras de estos artistas que latinoamericanos que sin duda van a colmar todas las expectativas y van a mostrar mundos maravillosos llenos de creatividad llenos de ingenio y llenos de pasión sean ustedes bienvenidas entonces bienvenidos arrancamos esta hermosa 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 exposición viaje de artistas latinoamericanos por la creación y la emoción de la pintura bienvenidos sean todos ustedes es artista colombiano tuvo problemas eh durante durante la la tarde de conectarse pero hicimos una última prueba a las siete y salió perfecta entonces ojalá podamos tener al artista eh al maestro juan carlos con nosotros porque es una persona muy interesante y valdría la pena escucharlo hoy entonces con con ustedes los vídeos del maestro palacio hola bueno que les comento algo así en breve este es un espacio muy agradable aquí en santa elena a media horita de medellín como pueden ver es un clima muy muy agradable en la cual se me han facilitado algunos temas como por ejemplo el tema de las flores como en este caso yo no ahorita más comercial pero bueno dependientemente de eso de niño como a todo niño no los padres muchas cosas en la cultura y fue fundamental la parte de mi padre como periodista como poeta que era sus tertulias allá en cúcuta donde somos oriundos por parte de padre parte de mi madre virgeline aquí en en antioquia supongo que mucha influencia artísticas con arena petancur parte de la familia arraigos familiares por allá de lo que yo hablo de los ancestros por parte de mi madre también es también artística como poeta me dio sus primeros pinitos en el arte me patrocinaba sus tertulias con sus amigos en la casa sus tertulias de política de poética además como periodista donde yo he reunido con todos estos grandes personajes incluyendo un gran reconocido poeta norteamericano estaba yo de niño ahí con mis mis tizas y pizarrón haciéndole las caricaturas a todo a todos ellos donde se sentían congratulados y para mí eso era grandioso porque me hacían sentir muy importante desde ese entonces esa sensación de importancia la la he venido traduciendo en el arte no es una manera periodística pero a través de lo bien bueno como les comentaba ahora esa parte periodística que la influencia de esas tertulias y me hacían sentir importante con los las caricaturas que yo le hacía así transcurrió el tiempo durante el tiempo bachillerato todas esas cosas empezamos un grupo de 50 alumnos de manera extra académica donde terminamos al final del colegio terminamos solamente cinco donde hicieron una exposición a nivel nacional y eso fue prácticamente como la graduación y ya después continuamos esos cinco muchachos durante muchos años cada uno por su grupito manteníamos el grupo en el colegio estaba oficialmente fuera del colegio cuando eso ya estábamos en la universidad estaba estudiando tecnología y manteníamos el curso de las artes plásticas donde había también cerámica y escultura pero oficialmente que yo llamo ya oficial que se consolida la obra fue de 1982 al 2000 que ya en el 2000 se consolida en este estilo la obra que llegó actualmente que esperemos sea por largo tiempo y esperemos seguirla consolidando y aportando para estos momentos de de pandemia de talento e inspiración es para otros hola bueno paso a seguir les voy a enseñar una de mis obras que estoy llevando a cabo en este momento está en proceso es un formato relativamente mediano que yo llamo pequeño puesto que las obras se han mostrado en su totalidad un promedio de unos 52 metros 250 unos 70 hay un político exhibido aquí en y una de las galerías mide alrededor de 325 por unos 50 en promedio son formatos grandes porque grandes me siento más cómodo en este formato grande porque me da más libertad de expresión de espontaneidad ya que la obra se expresa y se caracteriza mucho por ese tipo de trazos además que llevan apareciendo una serie de conceptos mágicos ancestrales como lo que son los elementos atávicos que utilizaban en sus balacas sus cabelleras sus mancuernas brazos escudos costumbres tendencias que incluso hoy en día aún compartimos es una es por este estilo esta aunque es una línea más decorativa pero bueno como no podemos dar cuenta se mantiene el estilo independientemente si estamos utilizando una obra distinta en este caso más decorativa porque no hacer la ilusión aquí en el espacio es ante bien donde estoy viviendo un espacio muy agradable clima muy agradable donde puedo hacer alusión también a esta parte de colombia muy conocida por sus flores entonces por qué no utilizarlo como un elemento inspirador no ya que en los personajes de mis obras ya conceptuales hace mucho mucho énfasis este tipo de presencia que no es ajeno a los conceptos atámicos ancestrales muy característicos de muchas regiones latinoamérica entonces ahí vamos con este tipo de obra y cuando tengan la oportunidad de venirme a visitar por aquí los espero para entrar en detalles en detalles mostrar la obra que como le digo es una obra muy enseñadora muy mágica que le da un característico especial donde no necesariamente aparece la firma del autor sino la firma misma del autor en la presencia misma en la obra en su majestuosidad en sus trazos en la escontaneidad en la característica muy sensual de sus personajes por aquí los espero gracias bueno gracias maestro por estas palabras y vemos las obras que están en la galería expuesta primera obra reflexión atávica medida 130 por 90 centímetros técnica mixta sobre el lienzo año de realización 2004 siguiente obra título atávico universal tríptico medidas 125 por 170 centímetros técnica mixta sobre el lienzo año de realización 2008 siguiente obra título reconciliación de abril medidas 180 por 120 centímetros técnica mixta sobre el lienzo año de realización 2012 última obra título morena atávica medidas 100 por 70 centímetros técnica mixta sobre el lienzo año de realización 2003 bueno me alegra mucho ansioso supongo que como todos mis colegas esperando este momento tan especial mil mil gracias a lo que estamos te estamos oyendo perfectamente no hay ningún problema maestro aló 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 el maestro el maestro parece que se salió esperemos un segundito a ver si vuelve a entrar maestro está con nosotros tiene que volver a entrar bueno entonces esto suele suceder estamos en un vivo hay muchas personas no viven en ciudad ciudad y ya saben que de pronto vivir en en el campo tiene sus grandes ventajas pero también tiene algunas complicaciones y la tecnología es una de ellas entonces le voy a proponer al maestro que al final de la red de la red de la reunión si nos queda algún tiempo volver a tener la posibilidad de que él nos comente y nos hable bueno parece que la tecnología me sigue aporreando que incluso se pone en contra de nosotros para para todos estos audios y y y videos así rápidamente porque no este vea otro factor más para extendernos que te digo no yo pues aquí esperando de manera ansiosa como todo me imagino después de estos días para acá que me imagino ansiosos todos esperando este gran momento de antemano Andrés al equipo de la galería virtual mil mil agradecimiento y sé que de parte todos mis colegas también por ese gran labor que ustedes desde allá están conectados con nosotros como nosotros de alguna manera también con la humanidad a través de nuestros trabajos de nuestras intenciones de nuestras expresiones no es una forma muy distinta pero ya muy particular hay mucho talento hay mucho artista hoy en día que mira que todo toda esta gran tecnología nos ha llevado a eso mismo no no quedarnos en el rezago e implementarnos una vez más en cada una de las técnicas distintas porque no nos podemos quedar atrás con tanta tecnología tanto tanta versatilidad que hay en las aplicaciones para ponerse el arte desde otro punto de vista así que nuestra fuerza de voluntad nuestro talento nuestra forma intrínseca de ser de ser soñadores de ser de ser muy empíricos de tantos que somos empíricos nunca desfallecer y nunca dejar morir aquellas sensaciones emotivas que nos llevan a crear a crear en los pensamientos del ser humano que nunca se queda atrás así que no me puedo extender mucho porque creo que nos vamos alargando con todos estos impases que han ocurrido mil gracias a todos y un abrazo a todos por distinguirlos por aquí lo espero gracias